Casada o sin ti, aunque a cambio me rompas el alma Cosas de amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real y yo soy tu gato de la herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como barco de papel Y no importa esperarte una y mil veces más Si al final tú me inundas el tiempo Lo que importa es mirarte en su entio y saber Que tal vez sin tenerte te tengo Que sin ti nada tiene valor, oh no Y por eso soy tuyo, esclavo y señor Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real y yo soy tu gato de la herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como barco de papel Cosas del amor, cosas de la vida Tú me haces el dolor y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de mi boca Predicando en el desierto de tu absurdo corazón Cosas del amor, cosas de la vida ¿Qué le dijiste a Marcela? ¿Qué mentiras has inventado ahora? Ninguna mentira Tú citaste a Marcela para hablarle de mí Ella salió llorando y echó una fiera Estoy seguro que tú le dijiste algo malo Solo le dije la verdad ¿Qué verdad? La verdad sobre Valeria ¿Sobre su enfermedad? ¿Es eso? Mi hermana no está enferma ¿Y entonces qué rayos le dijiste? Le dije que Valeria está embarazada Ella está esperando un hijo tuyo Eso no es verdad No puede ser verdad Es una mentira de ustedes dos para separarme de Marcela Piensa lo que quieras Pero ¿cómo pueden hacer una cosa así? Ese es un truco muy susto, Tina Y no pienses que voy a caer otra vez No es ningún truco ¿Qué beneficio puedo sacar yo de todo esto? Arruinarme la vida Eso ganas Impides que seas feliz Te equivocas Si te lo dije fue porque consideré que tenías derecho a saberlo Y si me crees o no es tu problema Ya quedará en tu conciencia No, no puede ser Además si fuera cierto, ¿por qué Valeria no me dijo nada? Porque tiene orgullo Y no está dispuesta a que la humilles Te has comportado tan mal que serías capaz de pensar que el hijo no es tuyo ¿Un hijo? Sí, un hijo Creo que tienes que buscarla y aclarar las cosas No, no, es cierto, no puede ser Si te lo digo es porque no quiero que mi sobrino corra la misma suerte que yo Ya que no he podido convencer a Valeria de que te lo diga Por lo menos pensé que acudiendo a Marcela podría lograr algo Se nota que esa chica es una buena persona Estoy segura que entiende la situación No No tiene que ser una trampa tuya No lo creo Y pienso creerlo hasta que la propia Valeria me lo diga Entonces anda y arreglen sus vidas de una buena vez Las cosas van a salir mucho mejor de lo que pensaba ¡Camila! ¿Qué haces aquí, hija? ¿Te despidieron del trabajo? No Por lo menos no todavía ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan tensa? Tía, lo que pasa es que Tina Te juro que yo no quería, ella me obligó Y ella no sé qué hacer Vamos a comenzar por el principio Tina te fue a buscar Y seguro te dijo algo que te molestó Peor Se llevó unos análisis ¿De quién? Eran de Valeria Parece que ella está enferma No sabían qué tiene La cosa es que cuando llegó y vio que yo los tenía ¿Se los llevo? Si Germán se entera que yo permití que se los robara Me despide Tía, yo no puedo perder ese trabajo Tiene hasta mal, hija Mira, no te preocupes Yo voy a ir a hablar con ella Y te voy a dejar los papeles en la clínica Y ahora sí, ándate a trabajar Porque si no, de verdad te van a despedir No sabes lo importante que es ese trabajo para mí Señorita, ¿ha visto a Camila? No, doctor Creo que todavía no llega Qué raro ¿Necesita que lo ayude en algo? No, no, no se preocupe Está mejorando lentamente, pero evoluciona Bueno Con permiso, doctor Sí, a nomás Dentro de poco Si las cosas salen mejor Como hasta ahora Vas a poder estar en casa en unos días ¿Para qué? Ya no tengo ni familia Soy peor que un muer Ni siquiera han venido a visitarme Ya no tengo familia Me deben estar odiando Me pregunto si puedes escucharme Cómo han cambiado las cosas, Leonardo Que Dios me perdone Pero a veces pienso que todo esto es Como un castigo por las cosas que hiciste Si supieras cómo está sufriendo tu hija No tienes ni la menor idea Del daño que le hiciste al separarla de Chalo Como tampoco debes tener la menor idea Del daño que le has hecho a tanta gente Esto es para que te convenzas De que eres la única mujer a la que realmente amo La mujer con la que quiero compartir mi vida Valeria Y olvídate de ese matrimonio Porque él nunca se va a dar Chalo tenía que reconocer a su hijo Y tú no tienes que ser el obstáculo Música 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 ¿Por qué tuvimos que conocernos? ¿Por qué todo tenía que terminar así? Pero por favor, ¿dónde está Valeria? Uy, Chalo, no está Con todo respeto, Chalo, no sé qué te ocurre, pero te agradeceremos que te calmes Ya Juanita te dijo que la señorita Valeria no está Lo que pasa es que no quiere dar la cara No la escondan, es muy importante Puedes tranquilizarte, pareces un loco, ¿qué te pasa? Eso es lo que yo quiero saber Ustedes tienen que decirme la verdad ¿Es cierto que Valeria está esperando a un hijo mío? ¿Qué? Embarazada ¿No sabían nada? No, no traten de engañarme, yo sé que todos están enterados Lo que pasa es que la están apañando Por favor, ya estoy harto de sus trucos ¿Dónde está? Mira, Chalo, nosotros no tenemos por qué mentirte Así es que si no nos crees, mejor vete Mira, lo voy a preguntar por última vez Y quiero que me digan la verdad ¿Dónde está Valeria? En el cementerio ¿Cómo? Todos están en el cementerio El señor Antonio se ha muerto Lo mataron ayer Estamos de duelo, así es que Por favor No sabía nada ¿Qué vas a saber? Pues si Si no la dejas hablar a una Estás despotricando como un loco ¿Qué pasó? Yo no sé No sé Y mejor vete Porque la señorita Valeria puede venir ahorita Y le puede dar un colerón Y se puede poner peor Uy, estaba recontra, Margo Estaba echando chispas No me digas ¿Se encontró con ella? No, 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 no Todavía no vienen de velorio Ay, el velorio De ahorita deben estar llorando como locas, ¿ah? ¿Qué más dijo? Tremendo escándalo, señorita Casi se cae muerto Manuel y Juanita Cuando se enteraron de que la señorita Valeria Estaba embarazada Me parece perfecto Señorita ¿Ya mandó a traer las cosas? No Espera a que llegue Valeria Y quédate a ver lo que pasa Ya, ya, usted no se preocupe Sé que yo siempre estoy listo Camila Germán Estaba preocupado por ti Pensé que te había pasado algo No Es solo que ¿Seguro que no pasa nada? Segura Perdón por la tardanza Lo que pasa es que No te preocupes Lo que me parece Es que te sientes un poco desubicada En tu nuevo puesto de trabajo Yo Así que lo que voy a hacer Es acompañarte esta tarde a almorzar ¿Sí? ¿Qué te parece? Me siento muy contento de que estés aquí Te has comportado como toda una experta La gente está encantada contigo Dicen que eres la eficiencia personificada No es para tanto Antes que me olvide Sí Por favor, quiero que pongas los análisis de Valeria Sobre mi escritorio Necesito revisar algunos detalles Después del almuerzo ¿Doctor? ¿Y ahora qué hago? Tina ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar Germán Chalo Tienes que decirme la verdad Por favor ¿Qué está pasando? No sé de qué me hablas De Valeria Te estoy hablando de Valeria Yo no puedo decirte nada Porque no me corresponde ¿Es que acaso me quieren volver loco? ¿Qué vas a decirme? Que tampoco sabes de qué hablo En primer lugar No me grites Y en segundo lugar No tengo por qué darte explicaciones Pero tú la viste Tú eres su médico Tienes que saber lo que dice En sus análisis Germán, por favor Entiéndeme Tengo que saber Si ella está esperando un hijo mío Pensé que tú Pensaste que estaba en el manicomio ¿Estás bien? Mejor que nunca ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien Muy bien Siéntate No es una visita social Y tampoco pienso quedarme mucho tiempo ¿A qué has venido? A saber qué es lo que pretendes No comprendo ¿Por qué le quitaste los papeles a Camila? Eso es asunto mío No puedo creer que seas tan enferma Que quieras perjudicar a tu propia prima No es eso Entonces, ¿qué es? ¿Va a tener un hijo mío? ¿Y por qué no me dijo nada? ¿Desde cuándo lo sabe? Hazme el favor de calmarte No voy a permitir que hagas una escena aquí Así que tranquilízate ¿Pero por qué no me dijo nada? ¿Que pretende ocultármelo toda la vida? No soy quien para meterme en sus asuntos ¿Qué vas a querer meterte si eres su cómplice? Si Valeria no te lo ha querido decir es porque ella tiene sus razones Claro que las tiene Quiere impedir que yo me encargue de mi hijo Pero está muy equivocada Yo no pienso abandonarlo Y por ningún motivo voy a dejar que haga lo que le dé la gana Ahora creo que la que está mal de la cabeza eres tú ¿Es que ya nada te importa? ¿Dónde están tus valores? ¿Tus afectos? ¿Qué te está pasando? Ya no te reconozco, Tina ¿Eso viniste? ¿A recriminarme? ¿A ver en lo que me he convertido? Mírame En esto me has convertido Tú y toda esa gente que se dice mi familia ¿Por qué eres tan dura con ellos? Hablas como si Mariana fuera un monstruo Y ella tal vez es la víctima más grande de todo esto Aquí la única víctima soy yo Pero ya no más Se acabó Ahora voy a disfrutar de todo lo que me perdí todos estos años A ti nunca te importó el dinero Lo material es lo de menos Lo que quiero recuperar son mis ganas de vivir Y de ser feliz Ustedes me robaron eso y mucho más Me robaron a mi familia La ilusión, el amor Me han dejado vacía Amargada Pero me voy a recuperar Cuando los vea todos arrastrándose por el piso Ya lo verás O te calmas o te vas Me voy Pero no pienses ni por un momento Que voy a dejar que Valeria haga con ese niño Lo que le da la gana Entiendo cómo pudo haberse enterado No voy a irme sin que le des los análisis Que le quitaste a tu prima Llévatelo si quieres Ya cumplieron su cometido Embarazada ¿Qué pretendes con esto, Tina? Ya tienes lo que querías Ahora déjame tranquila Sí Me voy Pero tú no vas a poder vivir tranquila Hasta que te deshaga de toda esa amargura Lo siento por ti Lo siento por ti No me fastidies Oye, tampoco es para tanto Yo solamente venía a verte Te traje esto Gracias Ay, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué estás con esa carita de angustia? Yo pensé que con este trabajo te ibas a sentir feliz, tranquila Yo también Ay, no me gusta verte así Confía en mí A ver, dime ¿Alguna vez te he fallado? Bueno, tú me entiendes Ya pues, ¿qué te pasa? Pensé que ya lo sabías Con el escándalo que ha hecho Chalo Pensé que a estas alturas todo lo mismo se había enterado ¿Qué escándalo que hizo Chalo? ¿No sabes? No, no, cuenta Lo que pasa es que ya sé lo que tiene Valeria Está muy grave Está embarazada ¿Qué? Por las noches sueño con casarme contigo Con tener un hijo tuyo Un niño tan rubio como tú Y con esos ojazos Soñé tanto con tener un hijo ¿Tú sabes cuántas veces me imaginé un hijo de Valeria y mío? Ese niño tiene que ser mío Mi hijo Un niño con Valeria Soñamos tanto con esto, Valeria En otro momento hubieras sido tan feliz ¿Y por qué no? Tal vez todavía podamos ser felices Estamos a tiempo No No es cierto a quien trato de engañar Todo entre nosotros es imposible Marcela No No, Marcela No te mereces esto ¿Y acaso no puedo arrancarte de mi vida, Valeria? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Van a tener un hijo? Sí, tía, pero no grites que se va a enterar todo el mundo ¡Es un irresponsable! ¿Cómo no me dijo nada? ¡Ay, claro! ¿Qué me va a decir si solamente sabe estar de la manito de esa? ¿Cuál esa? ¡De Marcela! ¡No te hagas! Bueno, por el escándalo que hizo parecía que recién se acababa de enterar Valeria no se lo dijo Nadie sabe cómo fue que se enteró ¿Estás seguro, no escucho? No me vayas a estar contando mentiras, ¿ah? Ya, ¿cómo se te ocurre? Es la pura verdad Esto no se puede quedar así De ninguna manera Yo tengo que hacer algo Toma, hija Gracias, tía Me ha salvado la vida No te preocupes ¿Hablaste con ella? Sí Está muy cambiada ¿Se portó mal contigo? No En realidad se sorprendió mucho al verme Pensó que todavía seguía en el hospital En fin, no quiero hablar de eso, hija Lo siento No te preocupes Me voy a llevar estos papeles Ya no quiero que me traigan más problemas ¿Pasó algo? ¿Se dio cuenta de que no estaban? No Lo que pasa es que vino Chalo y armó un escándalo Dijo que Germán estaba confabulado para ocultarle lo del embarazo de Valeria El asunto es que Germán se quedó pensando quién podía haber sido y... Tina ¿Quién más? Es obvio Ahora lo entiendo perfectamente Lo que tu prima quiere es lograr que ese hijo en lugar de unir a Chalo y Valeria Lo separe definitivamente ¿Cómo? Tía, por favor no vayas a cometer una locura Si te metes vas a empeorar todo y se va a armar un tremendo escándalo ¡El escándalo ya está armado! No creo Además que tanto te molesta Estoy seguro que Chalo se va a ocupar de su hijo ¿Su hijo? ¿Qué hijo? Chalo y Valeria van a tener un hijo ¿Qué cosa? Bien guardadito se lo tenía ¿Por qué no dijo nada? No sé Pregúntale a su representante Oye aguanta, aguanta, aguanta Yo no dice nada por si acaso ¿Cómo te enteraste? Porque a mí la... Chalo fue y hizo un escándalo en la clínica Encima con esas ¡Ya basta! ¿Has hablado con él? Tú sabes algo, eres su cómplice ¡Habla Cucho! Rosita Él sabe más de lo que dice Tenemos que sacarle la verdad Mejor anda y deje esos papeles en su lugar Natalia ¡Qué sorpresa! Mucho gusto de verlo doctor Y no crea que vine a quitarle el tiempo a Camila Nos encontramos de casualidad Mira, anda hija, no quiero distraerte Permiso Natalia, te veo muy bien Ha sido muy duro Pero creo que estoy saliendo adelante Si no viniste a visitar a Camila ¿Qué es lo que te trae por aquí? Bueno, yo vine a ver a Leonardo No se asuste doctor Ya estoy bien Y creo que necesito despedirme de él Antes de irme a Miami para siempre Aunque no lo crea No le guardo rencor Ni en la peor de sus pesadillas Se imaginó que iba a terminar así Probablemente ¡Claro que sí! Son cómplices Entre hombres se tapan todo Seguro que Chalo no se va a hacer cargo de su hijo Claro, como ahora está embobado con Marcela Va a dejar a la pobre Valerita tirando cintura Igualito como pensaba hacer con el hijo que la inventó Tina ¡Ay, Dios santo! Tú sabes todo, Cucho, habla Yo no sé nada ¿Por qué me preguntan a mí? Pregúntenle a él Chalo ya tiene que haber hablado con la pobre Valerita Y debe haberse portado como un chusco Habla, ¿tú qué sabes? Si quieren preguntarle a alguien Pregúntenle a ella Total es su hijo, ¿no? Eso es exactamente lo que vamos a hacer Vamos, vamos de una vez Y tú te vienes con nosotros ¿Yo por qué? Para ver si es cierto Quiero que digas todo lo que sabes delante de Valeria Pero yo no sé nada Yo solamente sé lo que Camila me contó Cucho tiene razón Deberíamos preguntarle a Chalo A propósito, ¿dónde está? Donde la fulana esa, ¿dónde más va a estar? ¿Qué haces aquí? Estuve llamándote ¿Por qué no me has querido contestar? Porque no quiero hablar contigo Pues vas a tener que aguantarte Porque he venido a hablar Yo no tengo nada que decirte, Chalo Pero yo sí Y mucho Quiero que sepas que lo que ha pasado No cambia nada entre nosotros Yo te prometí Que íbamos a casarnos Y mi propuesta sigue en pie Marcela Quiero casarme contigo Es toda la historia, Leonardo Así acabó lo que empezó hace más de 25 años Jamás pensé que viviría para encontrarte así ¿Sabes? Te miro y no puedo sentir odio por ti Solo me da lástima descubrir Cómo la amargura y el odio Pueden cegar a una persona Hasta llevarla al extremo de arruinar la vida que más quiere Perdóname, Natalia Por favor, perdóname ¿Cómo pudiste vivir así? ¿Cómo pudiste arruinarle la vida a tus hijas? Lo siento por ti Lo siento por Tina Pero sobre todo por Valeria Aunque no sé quién es más víctima de todo esto Si ellas, tus propias hijas A quienes te empeñaste en enfrentar O el hijo que espera Valeria Y que de seguro va a ser el blanco del odio de Tina Voy a tener un nieto Un hijo de Valeria con él No puede ser Ojalá algún día Dios se perdone Ojalá ¿Alguna novedad? No, señorita Valeria Juanita, por favor Tráeme algo para el dolor de cabeza No me siento bien ¿Qué pasa? Yo creo que en su estado no debería tomar nada ¿En qué estado, Juanita? No, yo decía que es como... Ya, basta, Juanita Abre la puerta, por favor Y si es para mentira, dile que no está Como mande, señorita Hija, creo que deberías descansar Yo también te noto un poco demacrada Algo pálida Todo esto ha sido demasiado Sí Vamos a descansar Todos necesitamos aunque sea un poco de paz ¡Habla, Cucho! ¿Qué pasa, doña Rosa? Pero ya les dije lo que sé, por favor ¿De qué se trata todo esto? Se trata de que queremos saber si es verdad lo que Cucho anda diciendo ¿Qué pasa, Cucho? A mí me lo contó Camila Me dijo que Chalo hizo un escándalo y yo solamente... ¡Habla claro, por favor! ¿Qué tengo yo que ver en los escándalos que hace tu primo? Cucho asegura que vas a tener un hijo de Chalo, ¿es verdad? ¿De dónde has sacado eso? Yo creo que no es justo todo esto Pero es la verdad Esta vez estoy tratando de hacer las cosas bien Marcela, yo sé que no tienes la culpa de nada Yo no quiero que te conviertas en víctima de todo esto Yo no soy víctima de nada, Chalo En todo caso Tú tienes derecho a tener tu pasado y tus fantasmas como los tiene todo el mundo La única diferencia Es que los tuyos todavía están vivos Y muy presentes No quiero lastimarte A quien no debes lastimar es a ese niño que va a nacer Yo voy a hablar con Valeria Yo no pienso desentenderme de nuestro hijo Pero sería un error si trato de rehacer mi vida con ella solo por eso Ya lo he pensado bien, sería un grave error ¿Cómo puedes hablar así? Es que yo no debo volver con ella Mira, algún momento se me cruzó por la mente Me dejé llevar por la ilusión, por las ganas de hacer las cosas bien Pero cuando venía hacia aquí a decírtelo Me di cuenta que no era verdad No puedo hacerlo Seríamos infelices todos ¿Estás seguro de eso? ¿O es que tienes miedo de que Valeria te decepcione? ¿Y de que tú no puedas soportarlo? ¿De qué estás hablando? No voy a permitir que me uses como un escudo para impedir que ella te lastime Estás equivocado, Chalo Esto es algo que tienes que enfrentar solo ¿Piensas dejarme? No Eres tú el que se tiene que ir Y yo no te voy a detener Piensa por un segundo en lo que estoy sintiendo Ahora soy el nuevo romance De un hombre que vivió un gran amor al que se ha empeñado en olvidar No, Chalo Las cosas no son así Los sentimientos no son algo que se saca y se pone cuando uno quiere Y ese hijo Es la prueba de eso No pienso abandonarlo Yo voy a ser su padre Voy a velar por él Él siempre será lo primero para mí Me gustaría que vieras tu cara cuando lo nombras Se te ilumina la mirada Te llenas de ilusión ¿Cuántas veces soñaste con tener un hijo con Valeria? ¿Lo ves? Ese niño no es producto de un error O de un mal cálculo Ese niño es producto del amor que hay entre ustedes No me engañes, Chalo No pretendas hacer de cuenta que no importa Que lo vas a ver de vez en cuando Que le vas a mandar plata para el colegio Claro que no va a ser así Tú vas a querer verlo crecer Compartir su vida Enseñarle a caminar A hablar, a soñar Y para eso tienes que estar con él Tienes que compartir tiempo con él Y con Valeria, por supuesto Lo único que quiero que entiendas Es que por difícil que parezca Yo entiendo todo esto Lo entiendo de verdad Sé que no fue hecho a propósito Sé que sucedió algo a lo que no cieras Pero también sé que yo no puedo ser tu escudo contra Valeria Tienes que tomar una decisión Sin ponerme a mí en medio Porque a partir de ese momento Yo me hago a un lado Perdóname No tengo nada que perdonarte Es verdad ¿Por qué no nos dijiste nada, Valeria? Creo que ni Chano lo sabía De hecho que no lo sabía Por eso fue hacer el escándalo de la clínica Le gritaba Germán a voz en cuello Si de verdad Valeria estaba embarazada Ese tipo es un troglodita ¿Quién se ha creído para gritar mi vida privada a los cuatro vientos? Pero hija Tienes que entender Él es el padre Tendría que estar enterado Valeria ¿Por qué callaste? No es que yo lo defienda Pero Él debió saberlo de tu propia boca, hija Así se generan los chismes ¡Ya basta! Déjenme tranquila a todos No se lo dije Porque no pienso hacerlo Este hijo es mío Mío y de nadie más Eso es algo que quiero Que les quede muy claro a todos ¿No tienes derecho a delegarle a esa criatura una familia? ¿Un hogar? ¿Qué pretendes con todo esto? ¿Quieres vengarte de Chalo? Pues te equivocas Ya no se trata de lo que tú quieras, Valeria Ahora se trata de la vida de un niño inocente Que no tiene por qué pagar las consecuencias de los adultos Eso es asunto mío Yo sé cómo son las cosas Y sé cómo tienen que ser Si pienso en alguien ahora Es precisamente en mi hijo Él se merece un padre que lo quiera Y no alguien que lo vea como un estorbo Mi hijo no va a ser una obligación para nadie Él es mío Mío y de nadie más Yo tengo suficiente valor y fuerza para sacarlo adelante No necesito de Chalo Ni de nadie para hacerlo feliz Yo tengo suficiente amor para hacer de él una persona digna Que no tenga que mendigarle ni tiempo ni cariño a nadie Mi hijo es mío Y eso nadie lo va a cambiar Soñé tantas veces con tener un hijo Hasta me imaginé cómo sería Sí, tienes razón Ese hijo no es Producto de un momento Ni de la pasión Nosotros queríamos tenerlo Nuestro amor estaba tan lleno de obstáculos Que un día decidimos casarnos en silencio Sin testigos Solo nosotros dos Yo la amé como pensé que no podía amar Cuando la tuve por primera vez entre mis brazos Pensé que eso era la felicidad Y me di cuenta que no había nada más importante en mi vida Que estar a su lado y hacerla feliz ¿Pero? Pero hay poco tiempo Pasaron cosas que me hicieron entender que yo para ella no significó nada Yo era solo uno más Me engañaba Nunca fue sincera conmigo Yo la amaba tanto Que no pude perdonárselo jamás ¿Y qué alma perdona? No entiendes Fueron muchas Muchas cosas Descubrí mentiras, engaños, traiciones Y de pronto una persona de la que me enamoré Había desaparecido Otra vez nunca existió Yo la amé con toda el alma Y quizás Todavía amo a la Valeria que creí conocer Pero ahora estoy seguro que esa solo existe en mi imaginación ¿Entiendes ahora? Lo que entiendo Es que aún te duele demasiado Tal vez me duela toda la vida No hay nada que yo pueda hacer Excepto dejarte ir Marcela Habla con ella Ponga las cosas en claro Descubran que hay de orgullo Y que hay de cierto en toda esta historia Es una persona muy engañosa Nadie puede jugar con un hijo Y no creo que Valeria Sea de la clase de persona Que hace cualquier cosa Para lograr lo que quiere No la conoces Probablemente no tanto como tú Pero lo suficiente Como para saber que no lastimaría a nadie Además Estoy segura De que aún siente muchas cosas por ti Y si uno te dijo que estaba embarazada Era para no interferir en la vida Que pretendías empezar Yo no quería lastimarte Me voy a poner bien Por mí no te preocupes Además estoy convencida De que si no te dejo ir ahora Entonces nunca podríamos estar juntos Si te vas y luego decides volver Entonces sí estaré segura De que estaremos juntos para siempre Eres una mujer maravillosa Maravillosa Suerte Perdóname Voy a aceptar la decisión que tomes Lo único que realmente me importa Es que seas feliz Hija No era nuestra intención ponerte así Nosotros solo queríamos saber si... No, si yo entiendo perfectamente lo que quería Y tienes razón Pero no voy a permitir que Chalo venga a comportarse como un salvaje con todo el mundo ¿Qué derecho tiene a reclamarla Germán? Esto es el colmo ¿Se cree que es mi dueño o qué? Señorita, no reniegue que el niño le va a salir con la cara de Chalo Eso sería lo último que me faltaba Que encima me salga igual ¿Se acabó todo? Por ahora sí Lo único que quiero que sepas es que yo estaré aquí Y cuando tomes una decisión Me gustaría saberlo De acuerdo Adiós Adiós Valerita, cálmate por favor No Esto lo vamos a arreglar de una vez Voy a hablar con él en este momento Chalo ¿Aló? 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 ¿Le pasa algo, señorita? ¿Qué está con eso? A lo mejor te equivocaste de número Era ella Era Marcela No creo ¿Qué va a estar haciendo con ella? Yo sí creo que están juntos No le hagas caso, hija Sabe que estoy esperando un hijo Pero no le importa Lo único que quiere es estar con ella Ahora está claro Bueno, hija Yo no creo Pero mejor no hagas caso Ya va a saber que en cuanto recapacite Va a venir a buscarte Pues mejor que no venga Porque no pienso recibirlo Ya le dije a usted todo lo que él tiene que saber Así que no creo que sean necesarias más explicación Si de mí depende No quiero volver a verlo nunca más Muy bien, hija Como tú digas Yo creo que nosotros mejor nos vamos Adiós, doña Rosa Y gracias por todo Ahora sí se acabó todo De mí no vuelves a saber nada Ni de mí Ni de tu hijo Eso tiene que ser una segunda oportunidad, Valeria Un hijo, Valeria Nuestro hijo Te prometo que no voy a dejarte sola nunca más Esta vez va a ser diferente Te juro que va a ser diferente Por fin vamos a ser felices Nada ni nadie va a poder impedir que estemos juntos Te lo prometo Mi chiquita Un hijo Nuestro hijo Nuestro primer hijo Por fin vamos a tener una familia Vamos a tener un hogar No importa nada de lo que ha pasado Lo vamos a olvidar todo Ojalá no vuelva a verte jamás Un miserable ¿Dónde la pongo? ¿Qué es eso? Familia Castro Iglesias, ¿no? ¿Qué pasa? Nada, señorita No pasa nada Firme aquí, por favor Sí ¿Qué es eso? La mandaron para el velorio del señor Antonio Marticorena Sí, señor Gracias Muchas gracias Váyanos ¿Quién la mandó? ¿Quién mandó qué? No te hagas, Juanita Nadie sabe lo de Antonio Casi nadie ¿Qué escondes allá atrás? ¿Yo? Dame eso Pero señorita Dámelo, Juanita Esto ya es el colmo Infeliz No te voy a permitir una sola burla más, García Esto ya es demasiado ¡Llévate eso! Señorita Y bótalo a la basura Sí, señorita Esta fue tu última bajeza, Chalo No vas a burlarte de mí ¡Eso sí que no! Qué malo también ¿Cómo le va a hacer eso a la señorita? Es un canalla Y con la cara de buenito que tenía antes Con todo respeto No creo que Chalo haya sido capaz de semejante bajeza No esté caballeros Oye, tremendo caballo en que se ha convertido ¿O no te acuerdas cómo vino hace un rato echando fuego? Es verdad Sí Mejor que haya decidido olvidarse de Chalo Que se quede sola con su hijito No lo necesita Para eso nos tiene a nosotros Bueno, no sé lo que piensen ustedes, ¿no? Pero para mí eso de la coronita No es cosa de hombres Por supuesto que no Es una cobardía Habló la sabiduría andina Ya, oye No te metas con mi tierra Palmirita Lo que quiero decir es que esto Debe ser asunto de la Marcela esa Peor pues Porque encima de cobarde Es un pisado Si eres haciendo caso a la mujercita esa Ahora ¿Cómo será después? Yo voy Ahora Lo que tenemos que hacer es pensar En cómo vamos a ayudar a la señorita Valeria Porque ella se podrá hacer la fuerte Y todo lo que quieran Pero yo sé que por dentro Está que se muere de pena Se pasó el Chalo ahí Chalo, no creo que sea prudente Que hable con ella después de lo que ha pasado Tranquilo, Manuel Yo sé lo que tengo que hacer ¿Ya haces tú aquí? Tenemos que hablar Quiero que me escuches Yo ya sé todo lo del embarazo Y estoy decidido a ocuparme de mi hijo Yo creo que nosotros podríamos Nosotros no podemos nada Valeria No quiero pelear Quiero que hablemos como dos personas civilizadas Civilizado tú Sí, cómo no Demasiado para mi gusto Cómo cambian los tiempos, ¿no? Pero la verdad Creo que me caías mejor cuando eras obrero Valeria Solo quiero que arreglemos esta situación Nuestro hijo no tiene por qué pagar nuestros errores Él no merece esto Él necesita un hogar Una familia Y yo estoy dispuesto a encargarme de... Tú no tienes que encargarte de nada De mi hijo me ocupo yo Oye, tú no eres quien para impedir que yo... Soy su madre Y tengo derecho a todo Pues estás muy equivocada Si piensas que me voy a desentender de él Mi hijo es mío Y de nadie más Ya entiendo Querías llevártelo, ¿no? Por eso me lo ocultaste ¿Cómo puedes hacerle esto? Tú no tienes ningún derecho El que no tiene ningún derecho eres tú Tú no eres el padre Este niño no es tuyo Cosas del amor Cosas de la vida Tú eres mi águila real Y yo soy tu lugar de la herida Cosas de tu carne Cosas de tu piel Que me arrastran por las olas Como barco de papel Que me importa esperarte Una y mil veces más Si al final tú me inundas el tiempo Lo que importa es mirarte En silencio y saber